Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la apertura de mejoras más 78 las cuales pues bueno, vais a ver como son, sacad conclusiones de si os interesa hacerlas o no yo he hecho 50 para que vosotros las veáis, me han invitado cositas, ha salido por lo que habéis visto en la miniatura Gullit chicos, pero quiero que lo veáis como ha salido, lo épico que ha sido así que nada, chicos, vamos con el vídeo, espero que os guste, dejad un like, una suscripción y vamos a darle Antes de continuar, quiero enseñaros el nuevo sistema de Eneba chicos, ya sabéis, registraros en la página es muy importante que estéis registrados, ya sabéis que bueno, pues las ofertazas ahora ya no están activas tenéis, bueno, si os interesan juegos, os devuelven un 10% de cashback, o sea, os devuelven el 10% de lo que os cueste, si os cuesta 50 pavos, os devuelven 5€ con los juegos, tenéis cosas físicas que vende la gente y luego pues tenéis las tarjetas que os voy a enseñar el truquito del almendruco que aún hay gente que no sabe cómo va, ¿vale? tenéis reembolso, por ejemplo, esta no interesa comprarla aunque tengáis reembolso pero os voy a explicar, esto que pone reembolso os devuelven el 20% de lo que cuesta, en este caso te devolverían 22€, se te quedaría en 88€, pero te ahorras solo 2€, ¿vale? luego tenemos las de 50€ que te devolverían pues casi 10 pavos, se te quedarían en 40€, ¿vale? te van devolviendo dinero, lo vas acumulando, por ejemplo las de 100€ se te quedan en 80€, muy bien, ¿eh? las de 100€, ojito, que quedan muy bien en 80 pavazos, ¿eh? o sea, es que no tiene sentido, ¿eh? está con esta, no sé, pero bueno, es lo que hay chicos estas te devuelven 12€, 5€, 6,20€, ¿vale? te devuelven pastuki, ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil aquí lo veis, vais a pagar y cuando vais a pagar ya os pone aquí abajo el reembolso que os van a dar luego cuando salga el código para canjearlo veréis que pone reembolso, le dais ahí primero tenéis que aceptar y tal los dos tics que salga el código y cuando salga el código para canjearlo en la play os pone arriba reclamar reembolso, le das y te devuelven los 9€ con 93€, lo tenéis todo en la descripción yo ya os digo, esto lo vais acumulando en la web y la siguiente os sale más barata así que nada chicos, lo vais acumulando, lo dejo en la descripción y vamos con el vídeo chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción venga, más de 50 mejoras más 78, aunque empezamos con una que no es mejora más 78 es W80 o algo así era vamos a descartar bastantes cositas ahora sí que van las de 78 estamos España, lateral derecho, Real Madrid bueno, Cafucas Vázquez, tenemos muchos, no hay problema, no hay que ir con prisa ah no, Lindelof no, es la chica vale, Múnich Ericsson buena marca de teléfonos en su día Francia Portedo Mañan, bueno, caminante bueno, tenemos un caminante chicos un caminante no está mal no está mal Mike Mañan pues lo que tú quieras ahora tú ponte ahí cositas portero Oblak, por favor, dámelo Oblak, Jan Oblak muy bien, otro caminante papapam ya van dos caminantes porteros no está mal no está mal no bien Brasil defensa central Chelsea Thiago Silva Brasil defensa central Chelsea Gabriel, ¿no? el Gabriel tú, lobo uf, mucho Brasil ¿eh? se está venga, a ver Portugués vale, vale, vale Buenardo Silva 88 de media llevamos tres caminantes chicos Buenardo Buenardo Silva chicos 88 de media muy re bien portero del Inter Sommer ostras, por Sommer creo que no me había salido este año Polonia defensa central no del PSG es chica, ¿no? ojo, ¿eh? tienen mapache ¿eh? Dudek no será hija de Jersey Dudek a ver Mark está muy loco y nos ha dejado muchas, muchas cosas empezamos con lo transferible y a ver qué ocurre España delantero centro Ártico Madrid Morata Portland Thorns 85 Sauerburn Brun 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 a ver aquí Suiza portero Sommer no, no puede ser Sommer no, es Cobel 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 que ahora es caminante vale, 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 vale vale Cobel y Bright Brasil portero bueno Alison Becker muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Alison Becker perfecto muy bien me gusta oh Sildidia venga va vamos Mark hay icono no es icono icono a ver a ver a ver icono 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 vamos 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 GULI madre mía loco Mark vamos GULI vámonos las manos de Pumus tío vaya brutalite espectacular tú espectacular Endler ah no que está GULI bueno bueno mira solo hay 5 en el mercado y el más barato vale 4.080.000 estás contento o no Mark estás contento o no y Upamecano es verdad tío Endler Upamecano has volado por el espacio si vas a jugar este fin del FUT Champions tienes ahí un MC bastante decente Alemania portero Manuel Neuer no hay doble caminante una pena si luego luego Agonet Neuer Ben Jeder muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien MC español parejo que sea doble tío es doble vamos doble caminante el de detrás el más tocho venga quién es Oblak no ah no Donnarumma Don Rame no sé por qué he dicho Oblak pero bueno Don Rame Don Rame Parel bueno bien bien venga a ver Alemán portero del Barça Ter Stegen ves este no hay doble caminante porque están apareciendo los números si lo que se escucha es el perro Anto Rata Foden Ter Stegen Luis Alberto Morata cambiamos y vamos 10-83 para terminar y vemos su equipo Portuguesh MC bueno Buenardo Silva 88 muy bien muy bien muy bien Buenardo Silva y detrás no hay doble caminante lógicamente porque no ha hecho nada y Nabri Boatín Ramiro Vivos Dortir y bueno chicos la tentación del Gullit hace que abramos estos sobres los cuales pues no van a aportar un Gullit ni mucho menos pero bueno un defensa central brasileño del Arsenal sí Gabriel uy Chiesa Federico oye que dices que dices con Chiesa loco cuánto vale Chiesa cuánto vale Chiesa Federico pero bueno 50.000 monedas 51.000 monedas que lo vamos a poner Brasil portero City Ederson bueno Ederson no está mal 88 de media bien Trinity yo quiero que me salga la chica esta se llama Trinity esta muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien sí señor sí señor Rodman la hija de Dennis Rodman ya sólo por ser hija de Rodman ya fucking bestia pero encima tiene unas stats que vale 60.000 monedas que vale 60.000 monedas 57.500 pero me la voy a quedar ¿por qué? porque la quería ojo Mohamed Salah vámonos no es doble Mohamed Salah pues ni tan mal no le pidáis un autógrafo porque no os mira la cara pero bueno repinó bueno salá bien